... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Marchena. Comenzamos hoy este programa de Hora M en tu televisión. Lo vamos a hacer hablando de una gala benéfica que se va a celebrar en Marchena el próximo día 28 en la Sala Municipal de Cultura. Todos con Esperanza. Una niña que ya hemos conocido el caso de ella aquí en Televisión Marchena con la enfermedad de red y se trata de recordar fondo para que se investigue sobre esta enfermedad. Hoy nos acompaña en el estudio de Televisión Marchena la organización de este acto, la madre de Esperanza, también un artista que ha participado en... que se llama Copla y también Isaá Cruz, que es la persona a la que se le ocurre la idea de organizar esta gala benéfica. Empezamos por Isaá, bienvenidos. Bienvenida a Televisión Marchena. Manuel Cribaño, participante de Se llama Copla, bienvenido. Muchas gracias. Nazaret Verdugo, madre de Esperanza. Soy la tía. A tía, perdona, sí, verdad, tía de Esperanza. Y María José García, bienvenida a Marchena, porque tú eres dosuna, ¿no? Yo soy dosuna. Pues vamos a empezar, si os parece, por Isaá, que nos cuente cómo surge la idea de organizar esta gala benéfica. Pues nada, la idea surge desde que yo estaba organizando el famoso concurso que ya llevo unos cuantos años organizándolo aquí con la caseta del PSOE, no en feria. Entonces yo me enteré de este caso. Allí en este ayuntamiento, pues no sé, fui, me enteré, me lo dijeron y yo dije que habría que hacer algo por esta niña, ¿no? Porque yo pienso que el arte no solo es comercializar con él, sino que también a veces es bueno regalarlo, o aunque sea prestarlo, ¿no? Entonces pues yo pensé esto y ya, pues no sé, pues mira, pues ha llevado adelante. Y que se te va a dar con la ayuda de María José, ¿no? Que la acogió de buen grado, ¿verdad? Por supuesto. Cuando me comentó lo que había decidido hacer por Esperanza, pues nada. Le dije que adelante y aquí estamos ya, en Puerta de la Gala. Es un cartel con una gran variedad de artistas que vienen a Marchena y no solo artistas, también van a participar personas que habitualmente no cantan en el público, pero también lo van a hacer ese día, ¿no? Para colaborar con la causa benéfica. Pues sí, en este caso, como es el caso, aparte de los artistas que hay, el de María del Mar Romero como alcaldesa de Marchena. Hay que decir que María del Mar Romero también va a participar en la gala. Por supuesto que sí. Ella, bueno, pues gracias a la buena amistad que le une con Isa y conmigo, le contamos la idea y ella aceptó con mucho gusto, pues contribuir por la causa. El ayuntamiento va a contribuir con la cartelería, junto con Diputación y con la cesión del espacio, en este caso lo que es el Auditorio de Marchena. Bueno, vamos a hablar de los artistas que van a participar en la gala. Me parece, perfecto. Cuéntame. Pues, bueno, ya tenemos aquí al artista estelar, Manuel El Cribaño, que viene de Peñaflor, quinto finalista de la edición de... O sea, finalista de la quinta edición de... Perdón, se llama Copla. Después viene un paisano vuestro, que es Juanjo Díaz, al baile. Vienen dos grupos de aquí, de flamenco, sevillana, rumba, villancico, como son el grupo Los Amigos, el grupo La Fragua. Viene Isaac Cruz, por supuesto, va a cantar. Y también viene Manuel Cueva, el cantado de flamenco y de saeta de mi localidad, o sea, de Osuna. Manuel, te propones no esta idea y tú también la coges, encantado de participar y poder colaborar con una causa como esta, ¿no? Por supuesto que sí, yo estoy abierto siempre a todo. Me llamó Isaac y me faltó nada para decirle que sí y aquí estamos. Todo por esperanza. Además que es que fue así. Nada más llamarlo y sí, un sí rotundo. O sea, no te lo pensaste ni un segundo, ¿no? Nada, nada. Tú, como hemos comentado, fuiste participante de la quinta edición de Se llama Copla. ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntanos. Pues la verdad que fue muy bonita, ¿no? Porque yo vine de cantar flamenco, de estar sentado en una silla y llegar al mundo del escenario, de una puesta en escena, pues estaba un poquito verde. Y bueno, la verdad que he tenido mis cositas en el programa. A la gente le han gustado mucho. Y me ha costado mucho, pero al final he podido coger esa onda y hasta ahora, pues... Te has hecho un buquecillo, ¿no? En este mundo y no te falta el trabajo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Muy contento que estoy conmigo mismo, ¿no? De haber logrado lo que he logrado. Con trabajo y esfuerzo siempre se consiguen grandes cosas. Ya son unos añitos, ¿no? De la edición en la que tú participaste. Pues sí, vamos, han pasado cuatro años que... Para mí se han pasado volados, porque digo, parece que fue ayer, ¿no? Y sí, cuatro años y esto sigue, esto sigue, esto sigue y eso es buena señal. Señal de que la gente pide en copla y pide y pide y eso es importante. La copla es un estilo, ¿no? Que parecía que sí que se iba a perder, así que estaba un poquito, pero estos últimos años ha resurgido, ¿verdad? Pues sí que es verdad. Decían que la copla había muerto y no. La copla no ha muerto gracias también al programa, se le ha dado mucha vida y muchas oportunidades también a cantantes de copla. Y ahí la han demostrado. La copla no estaba muerta, la copla estaba escondida. Estaba escondida. Estaba escondida. Lo que hace falta ahí, un programa como el que tenemos en Canal Azul, que le dé publicidad a ese estilo que la televisión hace mucho. Y si no sale la televisión parece que no existe. También hay otro en Castilla-La Mancha, Atubera. Atubera, sí. Que la verdad que es que la copla es eso, la copla es España. Y yo creo que los españoles, sobre todo los andaluces, deberíamos de mirar por nuestras raíces, nuestra cultura. Y yo creo que la copla es la falda que ha visto España y eso no se puede perder. ¿Y tú Isabel también canta copla o te...? Yo es lo que me dedico. Yo canto copla, además de que también le doy al flamenco, le doy a mis sevillanitas también, que me gustan, ¿no? La saeta, como ya sabéis, que Marchena es un pueblo saetero. La copla es mi debilidad. La copla, además soy fan de La Pantoja. Pero no tú lo sabes. Soy fan número uno de La Pantoja. Entonces, pues, no me va a gustar la copla. Juanita Reina y Isabel Pantoja, para mí, las más grandes. Y Nazaret, tía de esperanza de la familia, pues, también, ¿no? Contenta de que se organicen actividades como esta porque supone un alivio económico porque es una enfermedad que requiere un gran gasto, ¿no? Sobre todo en rehabilitación y demás. Pues, la verdad, hombre, que estamos muy agradecidos a todos, a todos los que habíamos participado. Y, un poco, bueno, yo vendría a que se conozca la enfermedad, que es rara, que no se investiga. ¿Por qué se está investigando? Pues, gracias a las asociaciones o a las familias que están mandando dinero a un hospital de Barcelona, pero si no, nadie, ni administraciones ni nadie. Como no se investiga, no hay un remedio, no hay una cura. Lo único que le podemos ofrecer a la niña es, no sé, el logopeda, el fisio, pero eso es por darle una pequeña calidad de vida. Pero, ahí está todo ahora mismo en el aire y, nada, la verdad es que es una gran ayuda a estos galas y todo lo que se pueda hacer y ofrecer porque es todo muy costoso. El último evento que se organizó antes de este fue el que organizó la hermandad del Santo Antierro de la Soledad. ¿Qué tal resultado tuvo? Pues, la verdad es que muy bien. Yo, la verdad, que sin palabras porque esto fue en el ayuntamiento y muchísima gente, muchísima gente. Lo que espero que vengáis también a la gala, que la estamos haciendo con mucha ilusión y esperando que os guste y estemos un buen ratito. Vamos a hablar un poquito del precio de la entrada, que es bastante económico, ¿no? Las entradas se han puesto a dos euros, un precio, por decirlo de alguna manera, parece simbólico, y entonces se ha hecho con la finalidad de que esté al alcance de todos los bolsillos y que de una casa, pues, no tenga nadie que pensar, podemos ir uno, podemos ir dos, ¿no? Que esté a la altura de, como digo, de la mayoría de los bolsillos y que pueda participar de una casa, pues, familias enteras. ¿Qué es de lo que se trata? Yo lo que sí quisiera transmitirle al pueblo de Marchena, si tú me lo permites. Claro que sí. Es que esa noche, desde los artistas que se van a subir al escenario, desde la gente que van a estar en la taquilla central, en la taquilla del bar, la gente que van a ayudar en los camerinos, la gente que han colaborado, la gente que van a comprar esa entrada, por favor, transmitirle que cada uno con nuestra entrada, con nuestra butaca llena, lo que vamos a contribuir a que esta niña tenga una mayor calidad de vida. A eso es a lo que vamos todos, a artistas, cada uno en su disciplina, cada uno en su registro, la gente que van hasta abajo, por favor, movilizar todo el pueblo de Marchena, que esa noche allí esté Marchena, bueno, y pueblos de alrededores. Desde aquí yo hago un llamamiento a todos los pueblos de la comarca, pero muy especialmente al pueblo de Marchena, que esa niña necesita de la ayuda de todos nosotros, y esa noche somos un equipo trabajando. Por favor, que todo el pueblo de Marchena acuda y que, bueno, que como bien dice el lema del cartel, pues que se pueda contribuir a poner ese granito, porque cada granito es un pasito para esperanza. Además, yo eso era lo que quería transmitir. Muy bien, te ha quedado precioso, unas palabras muy bonitas. Yo con que lleguen, suficiente. Voy a hablar de las camisetas que tenéis puestas ahora, que también veo que las habéis diseñado para esta ocasión. ¿Las vais a poner a la venta también? ¿Dónde se pueden conseguir? Sí, y bueno, a través de la familia, todo lo que los quiera, se puede poner en contacto con nosotros. Ahí desde la talla 2 a la XXL, intentamos que todo el mundo pueda ayudar a todo esto. Y bueno, se hizo con la idea de buscar otra forma de poder ayudar a todas estas cosas. Y eso, y lo habrá allí en el concierto, tendremos un stand y todo lo que quiera, pues, acerquéis y allí los tendrán. Todo lo que salga, parece un poco, ¿no? Todo lo que necesitas, ¿no? Es que, bueno, yo, como le dije a María C, para mí no son ni 100 ni 200 personas. Para mí son dos terapias que le puedo dar a la niña y el que algún día podamos, por lo menos que es un pasito, que es algo. Pero bueno, las ganas están ahí. Nosotros lo vamos a intentar. Pues, invitar al pueblo de Marchena también, quizás, tú que tienes mucho arte para estas cosas. Hoy estoy yo un poco avergonzado. Pero bueno, no sé, yo qué sé. Yo, la verdad, vamos a ser claros. Marchena tiene que pensar más en lo que es esto, ¿no? Marchena yo creo que es un pueblo que presumimos mucho de nuestra Semana Santa. Es verdad, que como nuestra Semana Santa no hay ninguna. Marchena es un pueblo que presume mucho de su Arco de la Rosa, de su Tiro Santa María, de sus monumentos, ¿no? Pero también tenemos que pensar que en Marchena hay gente que necesita ayuda. Y yo creo que deberíamos de tener menos presumimiento en esas cosas y ser un poquito solidario, ¿no? Que yo sé que sí, que Marchena es muy solidaria. Y yo sé que Marchena ahora lo va a demostrar. Porque ahora es la causa de demostrarlo. Así que invito a todo el pueblo de Marchena, por favor, que venga. Que esto es un trabajo que estamos haciendo. Como bien ha dicho María José, es un equipo. Es un trabajo, es unos días atrás. Son sufrimientos, porque todos hemos sufrido para hacer esto. Y yo espero que todo lo que hemos sufrido estos días, ese día salga rentable. Así que invito, por favor, a todo el pueblo de Marchena, que las entradas en ese día también se van a poder comprar allí, a dos euros, que es nada. Como aquel que dice es nada. Que se consuma algo en la barra y, sobre todo, ese día llenarlo de alegría, llenarlo de ilusiones y llenarlo de sentimientos, ¿no? Y sobre todo de arte. Además también hay que agradecer a casas comerciales que colaboran también con el evento, ¿verdad? Sí, agradecer. Yo quisiera agradecer a todos, a los artistas, a los que están detrás, delante, a los patrocinadores, al ayuntamiento y, no sé, me lo tengo que apuntar porque no quiero que me parte, digamos que nadie, al ayuntamiento, la verdad es que sí. Y bueno, ustedes también, porque nos ayudáis a que esto salga un poco a la luz y que se enteren exactamente de lo que es, porque es un poco raro. Y a Manuel Cribaño, gracias por venir, que sé que viene un poco de lejos. Para eso estamos, para eso estamos. Y gracias a todos. Hay que decir que Manuel viene de Peñaflor, ¿no? Fija un poquillo lejos. A una horita, a una horita, pero bueno, para estos casos, ¿qué más da? Esto es lo más grande y hay que ayudar a esa niña, como sea. Yo no sé si atreverme a pedir que cante algo porque, no sé, los artistas siempre se ponen un poquito así cuando... Ya nos han pillado, Manuel. Ya nos han pillado. Siempre algunos me dicen que no, otros atreven. ¿Vosotros atrevéis o no? Manuel, dale tu antero. Para animar a personas que... Pero a dúo los dos, ¿cómo lo vais a hacer? Es que Manuel y yo tenemos un registro totalmente distinto. Entonces, esas voces no se pueden quitar. Digo, los mismos tienen algo preparado y me se prende aquí. Por desgracia, no. Pues quién sabe, ese día, que vayan la gente a verlo. Podría haber sorpresas por todos lados. Pues entonces, primero uno y después, ¿quién empezamos? ¿Empezamos con qué? ¿Con Manuel? Me da igual, como queráis. Venga, Manuel. Ay, ay, fueron negros los que vi a la salida del Carmen y unos ojos niños negros y muy guapos yo vi. Y a mí me da por acordarme lo que me han hecho a mí de sufrir los ojos negros del Carmen. Un aplauso. Al lago de Pepe Marchena. Sí, sí, estilo Pepe Marchena. Es difícil. ¿Te gusta Pepe Marchena? Me encanta, el flamenco me encanta. Sí, ¿eh? Pepe era el mayor creado del flamenco, fue un revolucionario. Quizás, tu turno. Ahora que encanta. Ahora eso digo yo. Te quería dar la oportunidad de ser primero, pero... Es verdad, tendría que haber cantado primero. Bueno, ¿y qué canto? No sé qué cantar. ¿Qué canto? Aquí ya Carmen. Aquí ya Carmen. Vamos, es lo que me pide María José. Bueno, pues va para ti. Vamos allá. Porque tú sabes que te quiero mucho. Cuando Carmen, cuando Carmen quedó quieta a las claritas del alba y se hizo mármol su cuerpo, moreno de pura raza, Barcelona. Barcelona, dando gritos, mandó doblar sus campanas y se quedó sin aliento el compás de la sardana. Carmen, en aquel momento mismo, se apagó el son de la sardana. Carmen, gitana nacía de un serviento de un coral. Carmen, era tu bata extendida a la cola de un pavo real. Del somo rostro a la playa, ya su estrella se apagó, ya no cantó la suma, ya ni la guitarra tembló. Carmen, 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 se murió. Carmen, Carmen, se murió. y España entera lloró Pues esto será, esto es un aperitivo de lo que será esta gala benéfica que tendrá lugar en Marchena el próximo día 28 en la Sala Municipal de Cultura a partir de las 8 y media de la tarde la entrada a tan solo dos euros ya están a la venta en la Oficina de Turismo de Marchena no pierdan la oportunidad además de ayudar a Esperanza de pasar este gran rato en la Sala Municipal de Cultura muchas gracias a todos por venir a Televisión Marchena y nos vemos con todos los marcheneros de la Sala Municipal de Cultura con todos los marcheneros, muchas gracias una cosilla que bueno los carteles no los hemos pegado todavía pero que mañana ya estarán por todos Marchena y el pueblo que van a estar también en Hornillo Angelita puesto a la venta y en Polvillo Madre de Dios para que estén todos más o menos los puntos las entradas, si requiera las entradas los puntos de venta de entrada vale, y la Oficina de Turismo y la Oficina de Turismo, además de los puntos que has dicho y ya, pues entonces no tiene excusa a nadie muchas gracias y nada, lo dicho, nos vemos el día 28 en la Sala de Cultura pues vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, volvemos en unos minutos y seguimos con más cositas aquí en Hora M hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!